Hola, Natu. Vale, y os comento a los que estéis conectados que tengo que grabar la sesión. ¿Os provoca algún problema? ¿Alguna de vosotras? No, es que me piden desde plena que lo grabe, por si hacemos, no sé, cosas raras. No es broma, pero bueno, me piden que lo grabe. Vale, hola Martina. Buenos días. ¿Por qué tiene la pantalla? Martina, no te vemos ni te escuchamos. No sé si tú nos escuchas o nos ves. Buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Vale, pues nada, dos minutitos más, los cinco minutos de rigor y los que estemos vamos, si os parece, vamos arrancando. Entiendo que todos me escucháis y me veis más o menos bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucháis todos bien? Sí. Vale, gracias. Bueno, queda un... y vamos arrancando. Y vamos arrancando. Hola, Martina. Buenos días. y está Lorena. Y está Lorena, plano cenitar, que eso es de nivel. Hola, Lorena. Buenos días. ¿Quieres conectar? Miguel. Sí, dime, Carlos. Una cosa. Hay una compañera mía, de mi entidad, que es Marta Orozco, que no le enviáis el enlace, porque me lo enviáis solo a mí. Lo que a mí me trasladaba Pedro del Río, que es un poco las personas referentes de las entidades en el correo que le escribió, yo lo que hice fue añadir a esas personas, y luego creo que os dejé tanto en el grupo de Teams, como por correo electrónico. Para conectarte tú, me has desconectado bien. Vale, espera, es que igual que debe ser con otro... Es que me dice que te has desconectado porque salió de otra conexión con el equipo. Entonces, Carlos, lo que puedes hacer es que tienes acceso a un grupo de Teams. Perdón, un segundo. Hay, es que hay muchas interferencias. Digo, Carlos, ¿tienes acceso a un grupo de Teams? No, de hecho, no tengo sonido, estoy escuchando a ti. Si accedes al grupo de Teams, ahí está el enlace de la sesión. Si lo compartes con tu compañera, ya puede acceder. No sé si me estoy explicando. Vale, vale. ¿Sí? Vale. Así es más fácil. Sí, sí, de acuerdo. Vale, como voy a estar yo solo, que no tengo apoyo hoy, pues creo que es lo más fácil. Vale. Muy bien. Marta, buenos días. No, yo lo tengo apagado. Mónica. Mónica Santos. Yo tengo los casos. Vale. Claro, está bueno. ¿Dónde está? Bueno, pues si queréis vamos arrancando. Por aquello de respetar a los que habéis sido puntuales y el resto que se vaya conectando. Entonces, bueno, me presento. Creo que hay alguna persona que me conoce. Sí, esto lo tengo silenciado. Y hay otros que no me conocen, pero bueno. Bueno, pues nada, me vuelvo a presentar lo que mandaba en el correo. Pues soy Miguel, Miguel Ángel, pero bueno, Miguel, para todas vosotras. Soy el responsable de la consultoría de la cooperativa de Algalia. Y un poco soy la persona responsable de acompañaros este año en la, bueno, sería una segunda edición, más o menos, de este itinerario de gestión, de dirección y gestión de las personas. En este sentido, luego os contaré un poquito más en detalle, pero claro, van a ser seis sesiones. Cada sesión va a tener una temática concreta, es decir, no haber un to be continued. Y por lo tanto van a ser píldoras pues muy acotadas. Pues, ¿vale? Siempre después de lo que haremos siempre será tener una tarea, ¿de acuerdo? Esa tarea os la explicaré hoy, ¿vale? Para que la validemos todos y todas. Y me la deberíais poder enviar para que luego en la siguiente sesión tengamos un momento para compartir un poco los resultados de la tarea, dudas y cuestiones que queráis apuntar. ¿Se entiende más o menos la idea? O sea, voy a procurar, dependiendo de la temática, que incluso hagamos pequeños trabajos de compartir entre vosotros. Bueno, pues que podáis valorar, reflexionar y que también me gusta mucho el hecho de que me vayáis preguntando cosas. Digo, porque si no, para mí es muerte y me imagino que para vosotras también. Entonces, me gusta verlo no como una formación de per se donde hay alguien que te viene a contar películas e historias, sino como un espacio compartido. Yo no conozco la mayoría de vuestras entidades, no sé cómo estáis, no sé cómo funcionáis, no sé las dificultades que podéis llegar a tener, pero se supone que conozco muchas entidades porque llevo casi como 20 años en el sector. Y bueno, como me dedico a temas de gestión de personas, soy coach, temas de proceso, soy auditor y un par de cositas más. Bueno, pues os voy a intentar ayudar en lo que yo pueda. Sí, ¿se entiende más o menos? Sí, ¿os parece bien que sea así más que el típico te vomito mis cosas y te lo comes con patatas? Si hay cosas que sé, pues evidentemente os las voy a contestar y si no me comprometo a decir, mira, ahora mismo no tengo una respuesta, pero déjame y te daré una respuesta. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. Entonces, varias cosillas. La primera, tengo que grabar la sesión, ¿vale? Porque Pedro, que no es Pedro del Río, que no sé si al final se puede conectar esta mañana o no se puede conectar, pues necesita que haya grabaciones de las sesiones porque creo que se van a colgar. La documentación que voy a tratar de cada sesión la vais a tener disponible, simplemente que en vez de poder enviarla yo, que sería como así más fácil, va a quedar colgada en la página web de plena, en un enlace que os pasará. ¿Sí? Luego, la tarea, que espero que sean sencillas, y si no son sencillas, por favor, me lo decís, en plan de, coño, te has pasado tres pueblos conmigo, me las vais a enviar a mi correo electrónico, que lo tenéis, pero si no, os lo vuelvo a dejar, ¿vale? Todos y todas, además, tenéis, os he creado el grupo de Teams, ¿vale? Estáis todos metidos en un grupo de Teams, que yo podría ver directamente y simplemente enviaros las invitaciones, pero me parece interesante porque desde ahí iré convocando el resto de sesiones, ¿vale? Es decir, entrando en el grupo de Teams, pues lo que va a ocurrir es que puedo dejar alguna nota, algún comentario, podéis hacer algún comentario, oyes, Miguel, o lo que queréis comentar, ¿vale? Y desde ahí iré colgando tanto las tareas, que luego os explico dónde están, por los que no manejéis mucho Teams, ¿vale? Pero sí, insisto, el resultado de vuestros trabajos me los enviáis en mi correo electrónico. Digo esto porque puede haber cuestiones de la tarea que no necesariamente os apetezca compartir. Digo porque si lo colgamos en Teams, pues sería accesible para todo el mundo y creo que como principio de prudencia, creo que es adecuado que lo hagamos así. Esto sería un poco el contexto, ¿vale? Sí es cierto que dentro del itinerario se ofrece la posibilidad a cada una de las entidades, es decir, aquí hay más personas que entidades, porque creo que estaba limitado a cuatro personas por cada una de las entidades, el que haya un pequeño acompañamiento, algo muy nimio, conmigo. Pero para que esto ocurra tenéis que haber completado todas las tareas, esto es importante, para plena, y aparte tenéis que haberle hecho la solicitud a plena. Esto creo que va a ser a partir de la cuarta sesión, ¿vale? Entonces ahí todas las entidades tenéis posibilidades de tener un trabajo más en detalle con cada una de vosotras sobre cualquiera de las cuestiones que podemos ir trabajando. Pero es condición sine qua non, evidentemente que tengáis pues esas tareas realizadas. ¿Se entiende? ¿Sí? El otro comentario que tiene que ver con las tareas, que luego las veremos, que luego cuando veamos la tarea os lo contaré, es que el resultado de la tarea es una por entidad. Me he encontrado el año pasado donde participaban cinco personas de una entidad y cada una me mandaba pues su tarea, ¿no? No, en este sentido lo que vamos a hacer es por entidad, ¿no? De hecho, aunque estéis aquí representantes de entidades, más personas de las entidades, las tareas están pensadas para que incluso las podáis trabajar internamente con más personas, ¿vale? Para que lo ampliéis el Zoom dentro de vuestra propia organización, en función de lo que vosotras veáis, lo que vosotras pensáis que es lo más adecuado, ¿vale? Pero no son tareas individuales, sino que son para poder trabajar y reflexionar en equipo. Pero, insisto, como son pequeñas píldoras, hoy vamos a ver todo un tema de estructuras organizativas. Esto da para, no sé, no sé cuántas horas, pero un voto ronde sí. Simplemente es mostraros que cojáis ideas, los que ya lo tenéis, pues digáis pocos, creo que estaba perfecto y maravilloso, etcétera, etcétera. La última cuestión. Os voy a pedir, digo porque somos bastantes personas, os voy a pedir que en la medida de lo posible tengáis los micrófonos cerrados y cuando alguna quiera preguntar algo, pues desbloquea el micrófono, no hace falta levantar la mano porque a veces no os voy a ver, porque no os puedo ver a todos. Oyes y hacéis la pregunta o la reflexión o compartáis lo que queráis. Sí, creo que las noticias de este itinerario creo que están dadas todas. Entonces, como primer día, no lo vamos a hacer más, evidentemente, y como somos bastantes personas y bastantes entidades, sí me gustaría, para que todos nos conozcamos por lo menos en titulares, pues simplemente quiénes somos, de qué entidad somos y algo muy sencillo, es decir, ¿qué espero de esta, qué me interesa de este itinerario? Y esto es una pregunta muy egoísta para mí porque no sé de qué punto partís, no sé de todos los temas que vamos a trabajar, si hay algunos que es especialmente relevante para vosotros. Es decir, bueno, por darme un poco también feedback, por tener un feedback compartido y evidentemente iré ajustando un poco todo lo que os vaya trayendo a las sesiones en función de vuestras necesidades. Por lo cual, voy a intentar adaptarme lo máximo que pueda dentro de que, evidentemente, el tiempo es el que es, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego la última cuestión, y ya os doy paso, es que voy a procurar, me voy a comprometer a cumplir los horarios, es decir, tenemos hasta las diez y media y a las diez y media acabamos. Los que me conocéis sabéis que tengo incontinencia verbal y los que no me conocéis os adelanto que tengo incontinencia verbal, pero me lo estoy trabajando, ¿vale? Para que esto no ocurra así. Entonces, nada, daros paso y presentaros al grupo de asistentes, quiénes sois, qué tipo esto tenéis en la organización, de qué organización, y un poco qué expectativa o qué os gustaría llevaros de esta formación. ¿Quién se anima? Nadie. Venga. Nada, venga, vamos nosotras. Ahí, nada, somos Lucía y Eva, vale, falta una compañera que te llegará en breve, Patricia, somos de Astronana. Entonces, un poquito la idea que tenemos, nosotros tenemos un organigrama de toda la entidad desde el año 2010, que necesitamos actualizar. Pero al mismo tiempo nuestra inquietud será conseguir elaborar un organigrama que un poco represente cómo es el flujo de información, cómo se hace la toma de decisiones, y un poco que ayude un poco a las personas que se sientan, ¿no?, que forman parte de la entidad, o sea, que se vean un poco ahí en esa fotografía. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. ¿A quién le quieres dar paso? Venga, vamos a jugar. No veo los nombres, pero nada, por ahí, AP. Pues ahora, AP, quien sea. Bueno, no estoy segura si seré yo, Adriana Pomares, AP. Pues va a ser que sí. Es posible. Vale, yo vengo de Autismo Bata, vi antes por aquí a mi compañera Mónica, pero no sé si tiene algún problema de conexión, porque veía que iba y venía, y ahora no la acabo de localizar. Anda por aquí, anda por aquí. Vale, pues a mí una de las partes, y viendo un poco la información que pasabais de este itinerario, es la parte de motivación del personal y selección. Esa parte me interesa mucho. Llegaremos, Adriana, llegaremos. Muy bien, muy bien. ¿A quién le das paso, Adriana? Pues le doy paso a Eva Luna, José. Eva, buenos días. Buenos días. Pues nada, yo soy Eva, soy la CEO del Patronato Francisco Esteve, es una entidad de paterna en Valencia, y estoy aquí con mi compañera Palmira, que es la responsable del área de personas de la entidad, y nada, venimos un poco con las orejas muy abiertas, porque somos prácticamente dos recién llegadas a los puestos. Yo llevo tiempo en la entidad ya, pero con el puesto de CEO llevo solo desde octubre, y Palmira lleva como un año y medio con nosotros, o sea que somos bastante nuevas en esto. Y nos parece que el área de gestión de personas quizá es la más complicada, la más sensible, la más, o una de las más importantes, y nada, venimos a aprender todo lo que podamos. A mí personalmente me interesa mucho la parte de evaluación de desempeño, me parece que es fundamental del personal, pero bueno, con las orejas súper abiertas a todo lo que podamos aprender. Gracias, Eva. Te tengo una aclaración, no vamos a ver evaluación del desempeño. Ya, ya, ya me imagino. ¿A quién le pasas la pelota, Eva? Pues le paso la pelota a usted, a Lorena, por ejemplo. Lorena es la que tiene el plano cenital. Perdón, yo soy Lorena, soy del Departamento de Recursos Humanos de la Asociación de Alga San Francisco de Vigo. Está por ahí José Manuel, que es el gerente, y Cati, que es la directora. Muy bien. Entonces, yo casi le cedo más la palabra para que nos represente a José Manuel, porque digamos que la misma es gestión documental, entonces creo que él puede explicar mejor que lo que esperamos. Muy bien. Pues nada, José Manuel, te ha tocado. Bueno, pues nada. Buenos días a todas y a todos. Ya me presentaron, soy José Manuel, trabajo en la Asociación San Francisco. Vamos a participar en este curso Lorena, Catalina, que es la directora y yo. Y un poco lo que nos llamó la atención de este curso, sobre todo a mí, es que, bueno, en los últimos años vinimos participando en distintas formaciones sobre gestión de personal, pero tenían un punto de vista muy basado en una gestión muy llevada a cabo a través de retribución, a través de recompensas conseguir cosas. Eso entiendo que en nuestro sector es bastante difícil y por eso me interesó el ver, en una formación organizada desde la inclusión, qué punto de vista nos puede aportar. En ese sentido, también tuvimos un relativo crecimiento en los últimos cuatro o cinco años, que no fuimos capaces de gestionar todo lo ordenadamente que nos hubiera gustado. Por eso creo que tanto lo que tiene que ver con las definiciones de puestos, como la elaboración de organigramas y demás, van a ser conocimientos que nos vengan muy bien. Pues muchas gracias, José Manuel. ¿A quién le pasas la pelota? Pues por seguir el orden alfabético a Carlos Otena. Carlos, buenos días. Buenos días. Bueno, José Manuel, no sé el orden alfabético, ¿dónde lo has encontrado? Bueno, yo soy Carlos Otena, estoy aquí con mi compañera Marta Orozco, que está por aquí, ahora la veo aquí, antes no la veía, que antes reclamaba su presencia, pero sí que estaba. Bueno, nosotros somos de una entidad de Cataluña, del municipio de Cardedeo, que se llama Vive de Belloc, somos dos fundaciones. Y entonces Marta es la responsable de Recursos Humanos y yo soy el gerente de la entidad. Y el tema de la gestión de personas siempre es un tema peliagudo, que es complejo. Nosotros somos una entidad con unas 240 personas, entre personas con discapacidad y equipo de profesionales. Y bueno, entonces esperemos de esta formación que nos ayude a mejorar en todo lo que se refiere a la gestión de las personas. Muy bien, gracias Carlos. ¿A quién le pasas la pelota? Pues Mirana Serrano. Ana, buenos días. Buenos días a todos. Esto ya tiene más sentido, ¿no? Alfabético, Carlos. Bueno, nada, mi nombre es Ana Serrano. Estoy en nombre de la Fundación Miram, de Valencia. Seré responsable del área de dirección de activos y recursos, pero estoy recién aterrizada en la organización. Así que voy a aprovecharte, Miguel, para con tus enseñanzas aterrizar un poquito por las ideas que se están trabajando en la organización, porque está ahora inmersa en un proceso de transformación muy importante. Y bueno, creo que el área de personas en una fundación como la nuestra, donde tiene un peso tan grande la gestión del personal, creo que va a ser diferencial, ¿no? Así que voy a estrujarte todo lo que pueda, a ti y al resto de compañeros. Muy bien, Ana, gracias. ¿A quién le pasas la pelota? Pues, a Coronada. Nada, Coronada, buenos días. Hola, buenos días. Nada, me lo da encantada de conoceros a todos. Veo que tenéis ya, o habéis conocido a lo mejor a nuestros itinerarios, a otras formaciones de plena. Y nada, nosotros somos nuevas en estos itinerarios. Somos una entidad de Huelva, Prodimas, y participaremos cuatro personas que tenemos responsabilidades en recursos humanos. Entonces, nosotros nos hemos incorporado a este itinerario porque estamos en un proceso de una nueva planificación estratégica. Y como bien ha dicho un compañero, hemos sufrido un aumento y se han incorporado nuevos perfiles profesionales a nuestra entidad. Entonces, tenemos que reorganizar y redefinir cuáles son los nuevos puestos de trabajo y también implementar un organigrama más funcional donde también, como dijo la compañía de Astronaga, no solamente sea un esquema de cómo funcionamos, sino que impliquemos a todos los profesionales y a todas las personas que trabajamos en ese proyecto común que es la entidad. Y entonces, claro, nuestra asociación también tiene una confluencia, tenemos una gestión muy eficiente de los recursos humanos donde toda la polivalencia y la interrelación está muy en el día a día. Entonces, no sabemos cómo ubicar toda la figura dentro de un esquema que ocupa un espacio concreto. Entonces, queremos innovar en ese tema y a ver si con vosotros aprendemos a darle un enfoque diferente a nuestro equipo de trabajo. Muy bien, gracias, Coronada. ¿A quién le vas a preguntar? A Diana. Pues a la Diana. ¿Tienes el micrófono cerrado, Diana? Ahora. Sí, hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Diana, ¿vale? Yo soy compañera de Coronada. Entonces, pues colaboraré con ella y con dos compañeras más en este unidario y yo creo que ella ha explicado todo, además. Ella es la que me representa, o sea, que yo ya poco más que decir con la exposición que ha dicho ella. Muy bien, pues nada. ¿A quién le pasas la pelota, Diana? Pues venga, pues a Martina, que es otra compañera. Pues nada. Buenos días, Martina. Hola, buenos días. Yo soy Martina, la trabajadora social. Ella es SUSE, la directora de residencia de Prodima. Y nada, pues igual con nuestras compañeras estamos aquí abiertas al cambio y dispuestas a aprender todo lo que ustedes nos proporcionen. Y yo también acabo de aterrizar, así que pues abierta a todos. Muy bien, muchas gracias. ¿A quién le pasas la pelota? Disculpa, mira, quería hacer una aclaración. Mis dos compañeras, tanto SUSE como Martina, hemos implementado un proyecto de dirección compartida. Es una dirección compartida en una residencia donde la comparten la psicóloga con la trabajadora social. Entonces eso, a ver cómo lo vemos y lo analizamos. Bueno, a ver si podemos, pero bueno. A ver si podemos. Gracias por la aclaración. Venga, gracias. ¿A quién le pasas la pelota? Eva Luna. Pues ahora, Eva Luna. Yo ya me he presentado antes, pero bueno. Si te has presentado, pues pasa la pelota. A ver, yo de la gente que veo aquí creo que falta Marta Orozco, ¿puede ser? Marta, no se te escucha. Ahora. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Bueno, yo trabajo en la Fundación Vive de Belloc, soy la responsable de recursos humanos, como decía antes, Carlos Opeña, el director general. Y bueno, hacemos un poco esta formación con, yo al menos con ganas e interés de renovar ideas y herramientas, ¿no? De que quizá hace años que me dedico a trabajar en este departamento. Pero bueno, todo va evolucionando, todo va cambiando y a ver si puedo adquirir nuevos conocimientos, nuevas tendencias, nuevas herramientas y sobre todo compartir experiencias con otros compañeros de otras fundaciones y asociaciones, que no siempre he trabajado en este sector. Y creo que va a ser interesante para mí. Muchas gracias, Marta. ¿A quién le pasas la pelota? Le paso, a ver, tengo aquí María José. María José, estás con el micrófono silenciado. Vale, sí. Si no, paso yo la pelota. Manuel Martín, que te acabo de pillar. Buenos días. Buenos días. Yo soy Manuel Martín, soy director de diseño y desarrollo de apoyos en Fundación Miran también, como Ana. Y, como decía, ya estamos inmersos en una transformación organizacional muy importante. Y a mí, sobre todo, a nivel teórico tenemos mucho desarrollado. Pero la gestión de personas es algo que creo que estamos fallando y que para nosotros es súper importante. Sobre todo esa parte me interesa muchísimo. Muy bien. Gracias, Manuel. ¿Le pasas la pelota a alguien? Pues, María José. No sé si ha participado ya. María José todavía no, pero mientras María José, que no la vemos ni la escuchamos, yo se la voy a pasar a Carmen Afad. Porque creo que no hablo, ¿verdad? Hola, Carmen. Buenos días. Hola. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues, yo soy Carmen. Pues, trabajo como directora, pues, de recursos de adultos en una asociación pequeña-mediana en Valdepeñas, en Ciudad Real. Y, bueno, me está gustando porque me estáis dando ideas de cosas que tengo ahí en la recámara, pero que tenía un poquito aparcadas, ¿no? Como intereses en relación a este itinerario. Y me han venido otras a la cabeza, ¿no? Como puede ser, pues, nosotros llevamos tiempo, bueno, estamos ahora inmersos un poco en un proceso de, pues, que no toca actualizar el sistema de calidad, renovar el plan estratégico. Entonces, bueno, pues, venía un poco a cuento. Este itinerario, bueno, este y, en realidad, todos. Pero como todo no se puede, pues, bueno, hemos un poco priorizado en este sentido. Creo que hemos crecido en pocos años mucho. Y, bueno, pues, creo que tenemos un poco que recolocarnos, ¿no? Escucho por ahí nombres de puestos que digo, Dios mío, ¿eso qué es? Y, bueno, pues, a lo mejor son nombres que nosotros tendríamos que tener, ¿no? Me dedico un poco a todo porque en la dirección, pues, también hago proyectos. También a veces resuelvo cosas del día a día. En fin, un poco es un puesto, bueno, la verdad es que no solo el mío. El tema de algunos coordinadores y el tema de otras personas también. Al final aquí un poco todos hacemos de todo, ¿no? Y un día, pues, voy en el autobús y otro día, pues, bueno, lo que sea. Pero en relación a este tema, perdonad que me desvío y también tiendo a hablar mucho, como decía Miguel. Sí que en relación a los profesionales y al equipo que me parece fundamental, pues, que esté lo mejor posible, pues, el tema de incentivar la formación, ¿no? Estamos en un sector que creo que hemos estado un tiempo apalancados en un poco de desconocimiento. Llevamos ya unos cuantos años con una formación creciente en muchos ámbitos. Y me gustaría, pues, ver qué maneras existen, porque a nosotros nos han ocurrido algunas, pero qué otras maneras existen, pues, de potenciar, de incentivar, de promover el tema de la formación, ¿no? Porque aquí hay personas del tipo, pues, personas a lo mejor con más tiempo, pues, del tipo de ellos, si no me forman, no me formo, ¿no? Esto es problema de la empresa, si quiere que sepa más cosas. Y luego hay gente de las que no para. Y entonces, bueno, pues, ese desequilibrio me pone un poco nerviosa, porque digo, jolín, ojalá todo el mundo quisiera, pero también a veces tienes que parar un poquito, porque luego te agobias. Y luego también el tema de cómo recompensar esas buenas actitudes, ese buen hacer, ese buen trabajo, que por un lado dices, bueno, pues, es que se espera que todo el mundo trabaje bien en su puesto de trabajo, ¿no? Es lo esperable, pero cuando ves ahí un plus, ¿de qué manera se puede, primero, darlo a conocer, porque no es algo que haya que hacer en secreto, al revés, pero luego, por otro lado, dices, ¿qué hago sin que a lo mejor cree un problema añadido a decir, oye, este porque sí, yo porque no? Bueno, no sé, sí, esto va a tener que ver con lo que se va a hablar, yo creo que este tema es muy infinito, pero bueno, que derivado de todo lo que habéis estado comentando, me ha venido esto a la cabeza y por eso lo suelto aquí. Y perdonadme que ya estoy hablando más de la cuenta. Yo, Carmen, te lo agradezco muchísimo, es decir, aunque esté grabando, iba a decir una especie de confianza, se está grabando, por lo cual, a ver qué decís, pero bueno, que está muy bien traído y personalmente te lo agradezco, porque también me das, me das también un poco suelo y por donde puedo transitar, ¿no? Creo que falta únicamente Mónica Santos de Bata, ¿no? Buenos días, Mónica. Buenas, disculpad porque tuve algún problema técnico. Pues nada, si no tengo que pasarle la palabra a nadie, me presento yo y presento a María José, que aparte que tiene algún problema técnico también, si no se presentó. Bueno, yo trabajo en la Asociación Autismo Bata junto con Adriana y con María José y yo de manera específica en la parte de vida adulta, llevo un par de añitos con la dirección técnica y estamos también en un proceso de transición de direcciones, de un liderazgo así como muy fuerte, en el caso de Adriana un poco parecido también. Y entonces, pues eso, estamos como aprovechando todas las formaciones que tienen que ver con liderazgo, con gestión de equipos y así, por eso nos anotamos en esta. Y en el caso de María José, no se presentó, ¿verdad, Miguel? No, no, porque aquí te viene algún problema. Claro, pues si queréis os la presento. María José trabaja en el Servicio de Administración y es la responsable de proyectos y también lleva una parte así de administración, de equipos y de temas de ese tipo así más general. Por eso se anotó junto con nosotras a esta formación también. Muy bien, pues muchas gracias, Mónica. ¿Queda alguien? Yo creo que no, ¿no? ¿Queda alguien por presentarse? Sí, quedo yo. Clara. Perdón, ahora quiero decir una cosa que se me ha olvidado. Perdonarme. Venga, Carmen. Venga, dale. Perdón, es que no quería colarme, que creo que he interrumpido a quien estaba hablando, que no la veo ahora mismo en pantalla. Alguien ha dicho que faltaba. Bueno, otra de las cosas también que para mí es importante relacionado con esto, y yo lo suelto por si luego, Miguel, esto en el cuadrante de lo que se vaya a hablar, pues cuadra, que a veces me da la sensación que las personas más comprometidas, que están más dispuestas a hacer más cosas, las sobrecargamos de tareas, pues porque es muy fácil trabajar con ellas, porque enseguida te dicen que sí, porque nada. Y parece que de alguna manera reforzamos a esas personas que a lo mejor les cuesta más, parece que tienes que venderles más la moto, y al final dices que estoy reforzando lo contrario de lo que quiero, ¿no? Porque al final esas personas las ves con muy buenísima actitud, aunque sobrecargadas, y ves a las otras con mucha peor actitud, y que tampoco consigues nada sin cargarlas, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿qué hago aquí? ¿no? Es que estoy haciendo lo contrario de lo que quiero hacer. Bueno, perdón. Gracias, Carmen. Clara, perdona que me haya olvidado de ti, pensé que había estado en todos. Buenos días, Clara. Clara, cierras. Perdona por la entrada tan tarde. Estamos en plena fiesta aquí en Caravaca de la Cruz, y estamos con los caballos del vino. Sí, porque soy la única valiente que me he conectado. Bueno, somos un equipo de Soy de Ascon, Caravaca, y bueno, somos un equipo de cuatro profesionales, los que vamos a trabajar en esta área, y bueno, nosotros venimos de una organización que está en plena reestructuración, o sea, ha cambiado la gerencia, han cambiado los directores, imaginaros, hay un caos ahora mismo. O sea, que en esta reorganización necesitábamos como que apuntarnos a algo para trabajar sobre nuestro organigrama, sobre también la dirección de personas, la gestión de personas, que, vamos, que estamos ahora mismo un poco como perdidos. Así que, bueno, vaya bien. Muy bien, Clara, pues muchas gracias. Nada, gracias por compartir quiénes sois. Yo creo que a mí me ayuda, y creo que entre todos también nos vamos conociendo, y las expectativas. Entonces, ya declaro que dar respuesta a todas las expectativas no voy a ser capaz, con lo cual yo os voy a pedir perdón, pero sí me quedo con dos inputs. Uno, que puede ser interesante para vosotros y vosotras, el poder tener momentos de poder compartir, porque también podéis coger ideas, ¿no?, y también sentiros identificados con situaciones que vi en otras organizaciones. Por lo tanto, voy a procurar en todas las sesiones que haya espacios de trabajo, pequeñas reflexiones en grupo, ¿vale?, a través de salas, donde podéis reflexionar, grupos pequeñitos, y luego tener un espacio compartido en gran sala. Como insisto, los tiempos son los que son, no voy a poder profundizar en todos los temas como me gustaría, pero esto no quita que alguna pregunta me la hagáis y os la pueda responder. Digo porque hay cosas que he escuchado que digo, jo, pues necesitaría un monográfico para poder llegar a ese sitio y para poder daros el feedback preciso y que fuera de utilidad. Voy a procurar que el sustento teórico, que hay sustento teórico, voy a intentar en la medida de lo posible traducirlo a practicidad y un poco también traeros experiencias, que son experiencias mías, y por lo tanto tiene la utilidad que le queráis dar, ¿de acuerdo? Esto no es un mantra, no es un dogma de fe y lo que diga yo va a misa. Todo es absolutamente discutible. Hay cuestiones técnicas que podemos discutir, pero bueno, que es tontería. Y hay otras cuestiones que evidentemente es desde la mirada y la experiencia que cada uno tenga. E insisto, a la mayoría de las entidades que estáis presentes no os conozco, pero alguna otra sí, porque bueno, hemos tenido y tenemos algún tipo de relación en la actualidad. Por lo tanto, puedo tener un poco más de sustrato. Bien, dicho esto, vamos a arrancar, ¿verdad? Que me imagino que ya habrá ganas. Entonces, voy a compartir la pantalla. Insisto, la documentación que os voy a trasladar la vais a tener disponible, con lo cual no hace falta que anotéis si no queréis anotar, no tiene mayor sentido, ¿vale? Y también si vais teniendo alguna pequeña duda, insisto, abrís el micrófono y lo interrumpís, ¿de acuerdo? Entonces, dejadme un segundito, voy a quitar la cámara y voy a compartir. Vale, ¿me podéis ir? ¿Estáis viendo ya la pantalla de la presentación? Simplemente por confirmar, ¿alguien me lo puede confirmar? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien, pues este pequeño itinerario, que van a ser seis sesiones de una hora y media, pues bueno, estáis anotados a la dirección gestión de las personas profesionales de las entidades, ¿no? Bueno, evidentemente aquí hay muchísimos temas, pero desde plena hemos identificado temas que pueden ser de interés para vosotros, por situaciones que ya habéis traído en la presentación y que de una forma muy, muy acotada, pues intentamos daros por lo menos pequeñas ideas o pequeños recursos para que, bueno, podáis valorar y podáis ir aplicando en vuestras organizaciones, ¿no? En este sentido, el itinerario que tenemos para estas seis sesiones es que hoy nos toca hablar un poco de las estructuras organizativas, insisto, es un temazo en sí mismo, daría para muchas más horas. Luego sí que el día 16 trabajaremos sobre el análisis de puesto, que es algo particularmente, desde mi perspectiva, algo especialmente importante y que no lo suelo encontrar habitualmente en las entidades. Trabajaremos también, algo que habéis dicho, que tiene que ver con, bueno, vale, muy bien, pero cómo construyo los puestos de trabajo, ¿no? Lo que se llaman las DPTs, ¿no? Eso lo haremos a finales de mayo. Algo que hemos incorporado este año, porque el año pasado también hubo un itinerario un poquito más profundo, pero que eran temas sobre esto, es algo importante, que es el papel de los equipos en los modelos organizativos. Es decir, casi todos vosotros me imagino o anticipo que tenéis de alguna forma equipos, ¿no? Bueno, pues no sé, hablaremos de, oye, qué equipos tengo en mi organización, qué necesidad tengo de equipos y cómo estos equipos podrían o deberían estar funcionando, ¿no? Trabajaremos algo muy acotado, insisto, sobre lo que tiene que ver con la selección de personal, sobre todo tener claridad de cuáles son las fases que tengo que tener en la selección y, bueno, incorporar técnicas de selección y algunas espero que sean muy sencillitas para que las podáis ya, desde el momento uno, hacerlas vuestras y utilizar si estáis en un momento de selección de personal o, sobre todo, para que también reflexionéis sobre, bueno, ¿estoy haciendo una buena selección de personal o no la estoy haciendo, no? Y acabaremos el día 12 del 7 con, bueno, algo que tiene que ver con el clima laboral y organizacional, pero básicamente, es decir, oyes, esto de la motivación, esto de la satisfacción, cómo lo enfoco, qué puedo hacer y cómo me lo puedo montar. E insisto, buscaré siempre opciones sencillas, ¿vale? A complejizar, se puede complejizar muchísimo, pero esta es la idea. Bien, claro, vamos a hablar de estructuras organizativas. Y la primera pregunta es, bueno, ¿qué es una organización, no? Hay un señor que se llama Henrik Nisberg, que básicamente dice que una organización es un conjunto interrelacionado de actividades entre dos o más personas que interactúan para procurar el logro de un objetivo común, a través de una estructura de roles y funciones y una división del trabajo. Vale, dicho así, dices tú, bueno, a ver, ya empezamos con las definiciones, que yo ya reconozco que soy particularmente no muy amigo de las definiciones, ¿no? Pero al final estamos hablando de cosas que hacemos y que hacemos entre más de dos personas para tener un resultado esperado, un logro, un para algo, ¿no? Y en este sentido lo que hacemos es nos repartimos las cosas que hay que hacer. Básicamente es esto. Algo que me gusta mucho, que es totalmente discutible, es algo que afirma Nisberg, que dice, oye, mira, las organizaciones no existen, no existe la Fundación ONCE, no existe Miran, no existe BATA. Lo que sí te dice es que lo que existen son las relaciones. Somos un conjunto de personas que básicamente somos seres relacionales y por lo tanto hacemos continuamente el acto de relacionarnos, ¿no? Y por lo tanto, como es un acto humano, dice, oye, y yo creo que esto está caracterizado porque somos imperfectos y porque tenemos necesidades continuas de adaptación. Por lo tanto, la mirada que os voy a dar es decir, oye, somos personas que tenemos un objetivo común y que nos tenemos que repartir un poco el que hay que hacer para lograr este objetivo común, ¿no? Esto es lo que llamamos la estructura de roles y funciones, ¿no? Por lo tanto, si partimos de esta axioma, insisto, discutible, ¿vale? Hablamos de dos tipos de organizaciones y esto es algo que ocurre en cualquier organización del mundo mundial. Y hablamos de las organizaciones formales e informales, ¿vale? Y esto es algo que convive en vuestras organizaciones. Y nos dice, la organización formal es aquella que es planificada, que establece un conjunto de normas, estructuras y procedimientos que permiten ordenar las actividades propias de la organización. Traducido, cuando hablamos de organización formal es aquella que hemos reflexionado, es aquella que le hemos dado estructura, es aquella que hemos regulado, es aquella que hemos generado políticas para que se cumpla. Y además hemos escrito o definido procedimientos, que no deja de ser el cómo hacemos las cosas, para que todo vaya de manera ciertamente ordenada. Esto es la organización formal. Pero tenemos, por otro lado, la organización informal, que digamos que es esta parte más paralela, ¿vale? Más poco visible posible posiblemente. Si viéramos como un iceberg, la formal sería lo visible y la informal sería lo visible, ¿no? Que básicamente son las relaciones que surgen entre compañeros de una misma entidad como consecuencia de que tenemos intereses comunos, aficiones, amistad. Dicho esto, no sé si habéis escuchado en algunas organizaciones, os ha ocurrido en las vuestras, que decimos que a veces las relaciones personales están por encima de las relaciones profesionales. Eso de entrada puede ser un valor, puede ser interesante, puede estar muy bien, pero en ocasiones puede generar problemáticas, ¿no? Entonces sí que es interesante que tengamos esta pequeña distinción muy sencilla, lo formal y lo informal, ¿no? En los años 70 se intentaba que todo fuera formal, ¿no? Y se intentaba eliminar de alguna forma las relaciones informales o las organizaciones informales porque se decían que no eran productivas, etcétera, etcétera. Con los años se ha dicho, bueno, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Esto siempre va a ocurrir de per se, insisto, porque somos seres sociales, ¿no? Por lo tanto, lo que está hoy trayéndose es, oye, tengo una organización informal y una organización formal y esto es lo que me da la mirada de cuál es mi organización real. ¿De momento me voy siguiendo? Si veis que voy muy rápido, me lo decís, por favor, que nunca sé si voy bien de velocidades. Bien. Fijaros, esto es una estructura. Puede haber una estructura, que ahora hablaremos de los modelos, organigramas, tipologías, etcétera, etcétera, pero realmente siempre hay unas interacciones entre lo formal y lo informal, ¿no? Si vamos a lo que son las organizaciones formales e informales, la formal, pues ahí suele haber una dirección, un CEO, o como le queramos llamar, que establece cómo tiene que ser esto, ¿no? En cambio, desde la informal surge desde la espontaneidad, desde el día a día, desde cómo nos relacionamos, ¿no? En la formal, la relación es la marca de la posición jerárquica, es decir, si yo soy responsable de un servicio, ¿con quién me voy a relacionar? O me tengo que relacionar con mi mediante superior, o si tengo un equipo de servicio a mi cargo. Bueno, en la informal realmente esto se rompe y básicamente me relaciono por amistad, por afinidad, ¿sí? O no me relaciono porque alguien me cae mal, etcétera, etcétera, ¿no? Las actividades la marca la dirección, es decir, esto es lo que hay que hacer, nos tenemos que ocupar de esto, y en la informal digamos que es, bueno, pues predisposición, pues mira, se realizan de una forma más o menos voluntaria, ¿no? En la formal, la comunicación sigue unos cauces, es decir, las conversaciones y sobre qué elementos se dan en los espacios que se tienen que dar y que están diseñados para esto, y digamos que la informal, pues son más o menos espontáneas, como digo yo, conversaciones de pasillo o de café, y ahí, bueno, pues se generan los rumores, se cuentan cosas que a lo mejor no tendría que contarse, o sí, no lo sé, etcétera, etcétera, ¿no? En la organización informal hay equipos o grupos, ¿vale?, que veremos esta distinción más adelante, y que vienen estructurados, es decir, pues hay un equipo de servicio, hay un equipo de dirección, hay un equipo de coordinación, y eso viene estructurado desde lo formal, pero sí que es cierto que en la parte informal, pues luego se generan otra parte de grupos, bueno, pues normalmente por el mismo tipo de elementos, ¿no? Esto es una pequeña distinción para que un poco vayáis viendo y posiblemente vayáis pensando en vuestras organizaciones y me imagino que de alguna forma algo de lo que estoy trayendo, de lo formal e informal, sí que vive en vuestra organización. Por lo tanto, el mensaje sería, chicos, tenemos organizaciones formales e informales dentro de nuestra propia organización y que hay que entenderlas y hay que saber convivir con ellas, ¿vale? Porque esto es lo que nos da realmente a la organización formal. Bien. Cuando hablamos de la gestión de las personas, esto es todo contexto, para que aterricemos, esto no es que vamos a generar políticas de personas o vamos a definir cómo queremos, cómo va a ser nuestros recursos humanos de una forma aislada. ¿Qué es importante? Es importante tener claridad meridiana sobre cuál es la misión de esta organización, ¿vale? El para qué de esta organización. ¿Cuáles son los valores que rigen esta organización? Y cuando hablo de valores, y permitirme que sea un poco exagerado, cuando hablamos de valores, no hablamos de lo que ponemos en las páginas web. Hablamos de los valores que realmente están presentes en la organización y que entiendo que tenemos capacidad para poder identificarlos, ¿no? Es decir, nuestros valores también nos tienen que regir a la hora de cómo gestionamos nuestros recursos humanos, cómo se gestionan y cómo queremos que funcionen, ¿no? ¿Cuál sería parte de lo que tiene que ver con algo que habéis escuchado muchas veces, que es la cultura de mi organización? ¿Cuál es la cultura en la que está mi organización, ¿no? Entonces, la misión y los valores es la parte fundamental, es el suelo, es el piso, ¿no? Pero luego tiene que ver con algo que tiene que ver con la visión. Es decir, bueno, oye, algunas de vosotras estabais diciendo que estabais en procesos de reestructuración o habíais crecido. Bueno, posiblemente tenga que ver con esa visión, es decir, oye, a medio plazo o a largo plazo, ¿dónde quiero que esté mi organización? ¿Dónde queremos estar, ¿no? Y en función de dónde quiera estar mi organización, tendré que definir una estrategia. Y alguno de vosotras traía el hecho de que estabais con temas de estrategia, reflexionando en vuestra estrategia. Por lo tanto, es fundamental a la hora de trabajar con la gestión de personas, y ahora lo vais a ver de una forma más precisa con los modelos, oye, ¿cuál es la estrategia que tiene mi organización? Porque en función de mi estrategia, mi modelo organizativo, mis estructuras, tendrán que adecuarse a ello. Es decir, no es lo mismo una estrategia en la que esté pensando en crecer, voy a crecer como si no hubiera un mañana, y por lo tanto, mi estructura tiene que amoldarse a ese crecimiento, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué recursos necesito? ¿Cómo necesito estructurarlos? A que soy, estoy una estrategia de supervivencia. Por lo tanto, si estoy una estrategia, perdonadme, una estrategia de supervivencia, posiblemente, tenga que adecuar mucho a la organización para que esto se pueda dar. Por lo tanto, insisto, la estrategia en esto es absolutamente fundamental. Cuando hablo de estrategia, no estoy hablando única y exclusivamente de tener un plan estratégico. Estratégico. Estoy hablando de tener estrategia. Un plan estratégico no deja de ser una herramienta en la que se trabaja, se hace un análisis, mapas canvas, etcétera, etcétera, y al final, sí que es cierto que definimos esos objetivos, cómo lo vamos a hacer, cuándo se va a hacer, pero es tenerle la estrategia. Entonces, ¿la estrategia dónde debería estar? Pues mirad, inicialmente debería estar en las juntas directivas, que es, digamos, que una de las grandes misiones que tiene. La realidad nos dice que muchas veces esto no es posible y se baja a los órganos de dirección de una organización, gerencias, CEOs, o como direcciones generales, o como queréis llamarle. Pero esto es especialmente relevante. Bien, si tenemos misión, visión, las tenemos claras, tenemos la estrategia, somos capaces de saber que tengo una organización formal y tengo otra informal y que conviven, pues vamos a centrarnos en lo que sería la parte más formal, ¿no? Y lo que nos dice lo que nos dice Misberg, dice, oye, si tenemos que gestionar adecuadamente cualquier organización, sea de nuestro sector o de cualquier otro sector, lo que tenemos que tener definido y bien ajustado es nuestra estructura organizativa, que viene a ser esta organización formal y que lo habitual, lo habitual es que las estructuras organizativas las solemos representar a través de lo que llamamos y que todos seguramente conocéis que son los organigramas. Bien, normalmente cuando hablamos de organigramas, me imagino que muchos de vosotros tenéis sistemas de calidad, ya sean por modelos ISO, ya sean por modelos FQM u otros modelos, normalmente os pide la norma que tengáis un organigrama, pero no te dice qué tipo de organigrama, no te identifica absolutamente nada, tú simplemente pues pintas algo que crees que es lo adecuado y directamente el auditor que te viene a auditar, ya sea el interno o el de certificación, pues con que vea que hay algo, pues no se para a pensar si es adecuado, si no es adecuado, si está bien identificado, si está alineado o si deja de estar alineado, ¿vale? Entonces digo, porque esto posiblemente casi todos los presentes me imagino tenéis un organigrama y alguna entidad decía, bueno, tengo un organigrama del 2010, ¿no? Y que creo que ya toca después de 13 años pues darle una revisada, ¿no? Bueno, ¿qué nos debería reflejar estos organigramas? Bueno, nos debería poder reflejar de una forma sencilla, oye, esas relaciones que pueden existir entre los diferentes departamentos, áreas, puestos, etcétera, etcétera, es decir, hay esa jerarquización de la autoridad, no entendamos autoridad como en los años 70, ¿vale? donde había un ejercicio de un poder, entendamos, como aquellas relaciones a las que yo necesito cosas y alguien me las puede proveer, ¿vale? O alguien necesita cosas de mí y yo se las puedo proveer, ¿vale? En este tipo de relaciones, ¿no? De supervisión y reporte. Nos tiene que identificar de una forma muy sencilla o muy clarificadora esas relaciones funcionales, es decir, oyes, tengo que identificar cuál es la función que desempeña cada uno de los elementos que aparece en mi organigrama. Esto es especialmente relevante y muchas veces confundimos los puestos con algo que me imagino que muchos sabéis y si no sabéis pues es muy fácil de ver, que son con las categorías profesionales. Las categorías son una cosa que tiene que haber cierta línea de lógica, pero bueno, luego están las relaciones funcionales, ¿no? Puede haber relaciones de estafo o de apoyo, ¿no? O sea, que son personas, departamentos, áreas, servicios, cuya función es de asesorar. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es que me imagino que a muchas entidades, supongo, no os conozco a muchos, pero tenéis algo que llamáis un equipo de coordinación, un equipo de dirección, un equipo de servicios, un equipo de no sé qué. Bueno, esto es lo que estamos hablando que son staffs, ¿vale? o relaciones de apoyo. Y luego algo que también traía, es decir, las relaciones de comunicación. O sea, cómo hay ese flujo, por lo menos, ese identificativo de cómo se transmite esa información tanto de una forma ascendente, descendente o incluso con su verticalidad, ¿no? Y luego estaría lo que llamamos la tecnoestructura, ¿vale? Que sería ese conjunto de técnicos que solemos tener o profesionales que son atención directa, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, etcétera, ¿vale? que deberían venir reflejados en el propio organigrama. Es decir, al final, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando que los profesionales de una organización, al ver un organigrama, se sientan identificados, se vean, digan, ah, yo estoy aquí, vale, perfecto. Esto es un poco lo que estamos, lo que os estoy trayendo, ¿no? En función del alcance o del contenido, podemos hablar inicialmente de varios tipos de organigrama. Es decir, puede haber un organigrama general, es decir, que recoge toda la organización, pero podría haber organigramas parciales que recogen solo una parte de la organización. Por ejemplo, yo puedo tener un organigrama de, no sé, Miran, pero puedo tener de todo Miran o puedo tener únicamente uno y exclusivamente del servicio de atención temprana. ¿Puedo hacerlo parcial? Sí. ¿Puedo hacerlo en general? También. ¿Qué es lo que más me interesa? Pues va a depender, va a depender de qué es el momento, de cómo estáis y por dónde y qué necesitáis realmente, ¿no? Y según su contenido pueden ser estructurales o funcionales, ¿no? O también personales. Es decir, cuando hablamos de personales hablamos de poner nombres, es decir, pues aquí arriba hay un señor que se llama Manuel y es gerente, pues vale. Pero también podemos crearlo desde lo que ese tema tiene que ver con la estructura o funcional. Es decir, oyes, hay puestos, tienen nombres, están organizados de esta manera y no hay nombres, ¿no? Lo personal suele ser, ayuda bastante a identificar a las personas, pero también rompe un criterio, no rompe un criterio, pero digamos que no deja en primera línea algo que sea relevante, es decir, y es algo que posiblemente a lo largo de por lo menos las tres primeras asesinos voy a ser bastante pesado y es que los modelos organizativos son los que necesitan las organizaciones, los puestos son los que necesitan las organizaciones y no tanto lo que necesitan las personas. Por lo tanto, no generamos estructuras en función de las personas que tenemos en la organización, generamos estructuras en función de la estrategia que tenga mi organización. Los puestos no se crean en función de las personas que tengo, los puestos se crean en función de las necesidades que tiene la organización Y esto es especialmente relevante. Lo que habitualmente me he encontrado, no digo que sea vuestro caso, lo que me he encontrado es que muchas veces se crean organigramas o estructuras en función de las personas que yo tengo. ¿Vale? Incluso defino puestos en función de las capacidades y sapiencias que tiene cada una de las personas. Y esto normalmente puede generar un problema y de hecho genera problemas. Por lo tanto, tenemos que tener claridad, es que tenemos que definir las estructuras en función de lo que necesita la organización. Y luego habrá personas que ocupen esas estructuras, que ocupen esos puestos. Y recordemos, que lo veremos más adelante, que una persona puede ocupar más de un puesto en una organización. De hecho, esto ocurre. Habitualmente puede haber personas que ocupan más de un puesto en una organización o pertenecen a diferentes ámbitos de la organización. Dentro de lo que son las estructuras o las formas de cómo representar los organigramas, insisto, esto tiene que ver con cuál es nuestra estrategia, digamos que hay tres fórmulas básicas. Luego hay híbridos y luego hay más cosas, ¿no? Pero digamos que lo habitual son organigramas verticales, ¿vale? Donde imaginaros el típico triángulo, ¿no? La estructura y hay jerarquías, las que son horizontales, y luego las circulares. Y luego habría un híbrido entre verticales y horizontales, que es bastante habitual, y dentro de las circulares también hay híbridos, es decir, luego hay híbridos. Pero he intentado, os traigo básicamente los formatos más sencillos o que son más habituales dentro de las estructuras organizativas. Bien, si vamos a los organigramas verticales, este me imagino que lo habréis visto mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, lo que nos está diciendo es que esto es jerarquía, ¿vale? Entonces, los puestos que tienen mayor capacidad de decisión o mayor responsabilidad están en la parte más alta, ¿vale? Y a medida que vamos descendiendo, digamos que vamos perdiendo esa capacidad o esa toma de decisiones. Por lo tanto, normalmente abajo del todo estarían básicamente los trabajadores. Traducido en nuestras organizaciones, es posible que en esta parte baja, pues, estén los cuidadores, personal de atención directa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí, mandos intermedios, responsables, de servicio, pues, lo que estéis teniendo en vuestras organizaciones, ¿vale? Y normalmente arriba una dirección. Los organigramas verticales, horizontales o circulares no son ni unos mejores ni otros peores, ¿vale? Son organigramas que nos tienen que ayudar, e insisto, al momento que está mi organización y, por lo tanto, tienen que ser facilitadores de la estrategia. Por lo tanto, yo puedo entender que lo que vayamos viendo, pues, alguno diga, ¡jo! Pues, a mí me gustan más los horizontales o me gustan más los circulares o... Bueno, bien, pero no hay ni mejores ni peores. Simple y llanamente son fórmulas para que nos ayuden a asegurar esta parte de organización formal. Bueno, si hablamos de... Perdonadme. Si hablamos de los organigramas horizontales, pues, fijaros que lo que hacemos es que siga habiendo esa estructura de jerarquía, ¿vale? Ese triángulo, pero digamos que se construye en de izquierda a derecha, ¿no? Donde, a medida que te vas alejando, pues, va disminuyendo el rango, ¿vale? Es otra fórmula de también expresar, pues, esos niveles de jerarquía. Y luego tendríamos, dentro de las estructuras horizontales y también verticales, se aplica, una serie de conceptos. Uno es el tramo de control, que es el número de subordinados que reportan directamente a un puesto superior. ¿Sí? Es decir, estamos hablando, en este caso, no en el número de puestos, sino en el número de personas. Por poneros un ejemplo, yo, Miguel, soy el responsable del servicio residencial, por ejemplo. O el coordinador, o el director, o como queráis llamarlo. Pues, ¿cuántas personas tengo a mi cargo? Esta sería una pregunta, porque no es lo mismo ser responsable de un servicio que tienes cinco personas a cargo, que ser responsable de un servicio que tienes cincuenta personas a cargo. Y, a lo mejor, dependen de ti directamente. Entonces, cambia. Cambia bastante la forma de organizarnos y cambia bastante la forma de trabajar. Porque, insisto, no es lo mismo gestionar a cinco que a cincuenta, ¿no? La autoridad, y esto es muy importante, es el derecho organizativo a tomar decisiones y a decidir y a decir al personal lo que tiene que hacer. Es decir, en cualquier organización del mundo mundial existe la autoridad. Y es esa capacidad de poder tomar decisiones. Podemos discutir, decirle al personal lo que tiene que hacer, ¿vale? Porque luego hay otros mecanismos. Pero, la pregunta que ellos harían, es decir, ¿dónde está la autoridad en vuestra organización? Claro, si hay respuestas que tienen que ver, no, la autoridad está concentrada en un único puesto, en una única persona, y somos una entidad de, no sé, 40 trabajadores, por decir algo, pues posiblemente tengamos lo que llamamos un cuello de botella. Es decir, la organización puede ser que se ralentice la toma de decisiones, puede ser que a lo mejor no se tomen las mejores decisiones porque no se puede dedicar tiempo a ese análisis y estudio y ver cuáles son las acciones más adecuadas para poder tomar decisiones, etcétera, etcétera. Y luego algo que resalto en rojo, que me lo suelo encontrar, y es la autoridad reside en los puestos más que en las personas. Habitualmente, esto tiene que ver con cosas de liderazgo, que me imagino que a muchos os sonarán, ¿no? Los puestos de responsabilidad que puede haber en cualquier organización, ¿vale? Llamarle como X, la autoridad, es decir, la capacidad de toma de decisión, de poder decidir, está en el puesto, no en la persona. Y esto es algo que tenemos que tener muy, 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 muy claro. Por lo tanto, insisto, porque estamos hablando de estructuras, ¿vale?, de organizaciones formales. Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Repito, la autoridad reside en los puestos y no tanto en las personas. Mientras yo esté en este puesto, tengo esta capacidad y el día que dejo de estar en este puesto, posiblemente alguien tenga que acompañarme y decirme, oye, te voy a ayudar a reubicarte porque lo que tú antes podías decidir, donde tú antes podías estar y donde tú antes tenías un acceso a una información, etcétera, etcétera, pues, chico, ahora te toca estar en otro sitio y, evidentemente, pues, esa autoridad que tenías, pues, no es la misma, ¿no? Es otra cosa, es diferente. ¿De momento me vais siguiendo? No se escucha, entiendo que sí. Es que no os veo, ¿eh? Bien. Otra fórmula. Hemos visto los verticales, hemos visto los organigramas horizontales y nos falta por hablar de los circulares, ¿no? Y, básicamente, aquí también en todos, insisto, de jerarquía, ¿vale? Pero están formados por círculos concéntricos, ¿no? Y donde la autoridad máxima está en el centro, ¿sí? Y el nivel jerárquico va disminuyendo a medida que, bueno, pues, te va separando de lo que sería el centro. Esto sería como una cebolla, ¿no? Las capas de una cebolla, ¿no? Algo que está ocurriendo es esto. Es decir, esto es un organigramas circular real, ¿de acuerdo? Ficaros una diferencia referente a la anterior. En la anterior hemos puesto la dirección en el centro de la organización. Es decir, digamos que es el mayor nivel, ¿no? Y a partir de ahí, pues, nos gestionamos a través de equipos, de grupos, de mandos, de trabajadores. Y esto suele estar muy representado cuando aquí hay normalmente una propiedad. Yo soy propietario de, y por lo tanto, este organigrama respondería a criterios de estas características. No necesariamente tengo que ser propietario, pero digamos que tengo un poder muy importante. Y si yo toso, pues, digamos que todos los que están a mi alrededor, todos los círculos, pues, al final hay un efecto dominó y todos van a tener, pues, una pequeña gripe, ¿no? Pero si cambiamos la mirada y hablamos de los organigmas circulares, fijaros que en este caso estamos poniendo al cliente, es decir, al para qué de nuestra organización, ¿no? A la emisión, a las personas usuarias, las estamos poniendo en el centro, ¿no? Y, por lo tanto, lo que estamos diciendo es, oye, y a partir de que ponemos al usuario en el centro, esto me conecta mucho con cosas que os leo a las entidades, lo de que ponemos al usuario en el centro de la organización, trabajamos en mejorar su calidad de vida, entidades que trabajan bajo modelos de planificación central a la persona, etcétera, etcétera. Bueno, pues, en el fondo, ¿qué están diciendo? O ¿qué estáis diciendo? Que ponemos al usuario en el centro. Por lo tanto, a partir de ahí, de que ponemos al usuario en el centro, lo que hacemos es que nos vamos organizando, un poco aquí por círculos, pero vamos generando apoyos directos, ¿vale? Desde los ámbitos que tenemos capacidad de toma de decisiones, vamos apoyando, en este caso, a lo que sería todo, lo que sería adecuado, en este caso, para cumplir la misión y la visión de la organización. Por lo tanto, aquí estamos rompiendo un poco lo que serían las estructuras y categorías jerárquicas, ¿vale? Donde hay apartados en la organización que están unos por encima de otros, ¿no? Sino que, bueno, esto sería una fórmula para poder representar cómo funcionamos, ¿sí? Pero, insisto, sigue habiendo responsables, porque sigue habiendo autoridades y toma decisiones, evidentemente, ¿no? Pero sería otra fórmula, ¿no? Bien. Por lo tanto, no hay subordinación ni sometimiento. Hay orientación al cliente y servicios. Unos se sirven a otros cooperando entre sí y todos sirven al cliente. Esta sería un poco la idea, forma de los organigramas circulares. Entonces, ¿cómo debería ser mi organigrama? ¿Cómo debería ser vuestro organigrama? Bueno, lo primero, tiene que ser, tiene que haber orden. O sea, tiene que estar bien estructurado. Es decir, si funciona de carácter vertical, el orden debe ser de estilo piramidal. Si trabaja en modo horizontal, entonces establece que los equipos de trabajo están enlazados entre sí. Es decir, orden. Orden y claridad, ¿no? Bueno, pongo aquí algo que me gusta mucho, que es lo de ser concisos. Hacer un organigrama no debe ser muy extenso. Independientemente de que tu organización es especialmente grande. Alguien decía 200 y algo trabajadores o algo así me queda en la cabeza. Bueno, ¿tiene que ser súper grande porque somos 200 y poco trabajadores? No, no tiene por qué. Evidentemente será posiblemente más grande que una entidad que solo tiene 10 trabajadores, ¿no? Pero lo importante es que sea conciso. Es decir, que se puedan reflejar todos los niveles de tu organización y si puede ser en una sola página, genial. Es algo que lo ponemos delante y decimos, vale, perfecto, esta es mi organización, lo entiendo. Y todas las personas que pueden ver esto lo tienen que entender, ¿vale? Solo componen los aspectos generales de cada apartamento, áreas, servicios, suficiente para la estructura de información. Muchas veces queremos complejizar los organigramas y ponemos muchas filas y muchas cosas y hace que el organigrama pase de ser una herramienta útil o una herramienta francamente inútil. Entonces buscamos que sea algo especialmente conciso, ¿no? Y abundando, lo que os decía, conciso y tiene que ser muy claro. Cualquier trabajador de tu organización tiene que tener esta capacidad de interpretarlo y no debe plantearse muchas preguntas de por medio, ¿vale? Esto sería un poco como las tres claves que podemos utilizar a forma, pues, gomilla para comprobar si nuestros organigramas tienen esto. Es decir, si yo os lo preguntara, es decir, oye, son concisos, son claros, están ordenados, todo el mundo, penséis que los entienden, pues sería una buena pregunta, ¿no? Para poder comentar, ¿no? Si me planteo, pues, estas típicas cosas que huyo bastante, de cuáles son los siete pasos, los diez pasos, pero bueno, como ideas, fuerza. No queda los que pueda haber más, pueda haber menos, dependiendo de cada uno de los casos, ¿no? Pero por ir repasando cosillas, ¿no? Es decir, ¿cuál es el tipo de organigrama que necesita mi organización? Y para aquí, insisto, tengo el anclaje de mi misión, mi visión, de mi estrategia, ¿vale? Entonces, por lo tanto, tengo que replantearme cuál, qué tipo de organigrama necesito, ¿no? A la hora de poder construirlo y empezar a dibujarlo, debería empezar desde arriba. Perdona, Miguel. Miguel, perdona, no sé si es el momento, me espero al final para preguntarte. Pregúntame, vete interrumpiendo. No te preocupes, dime. Es que eso del punto uno, yo ya me he quedado ahí atascar, ¿no? Porque determinar cuál es el tipo de organigrama que necesita tu organización, a ver, cuando estás en un proceso de cambiarlo o de actualizarte, es difícil determinar cuál es el tipo de organigrama que necesita tu organización, ¿no? Se supone que con nuestras entidades quizá convulga más lo redondito, el círculo, lo que decía es la persona en el centro y luego a partir de ahí ya vamos avanzando. Pero también me surgen mis dudas. Entonces, yo realmente no sé de qué manera valorar cuál es el organigrama que necesita mi organización. No sé si me explico. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Vale, te contesto y os contesto a todos. Claro, cuando hablamos de determinar cuál es el tipo de organigrama, voy a la antesala, sin entrar en vuestro caso, ¿de acuerdo? Salvo que quieras. Cuando hablamos de que estoy en un proceso de cambio, vale, ¿cambio hacia dónde? Esa sería la pregunta. ¿Qué me dice mi estrategia? Oye, ¿qué problemas estoy teniendo internamente? ¿Qué tengo que subsanar? Entonces, ¿necesito que sea algo muy estructurado y muy jerarquizado para este momento o no lo necesito? Oye, ¿estoy en un nivel de madurez? Y aquí es una de las claves. Es decir, si me preguntaras a mí, oye, Miguel, ¿tú con qué modelo organizativo te sientes más cómodo? Yo te diría, pues mira, va a depender de la organización. Pero si tuviera una organización muy madura, muy madura organizativamente hablando, es decir, podemos llevar 30 años y no ser maduros organizativos, ¿vale? Que no ocurre nada. Si fuera muy, muy maduro organizativamente, te diría, jo, yo lo tengo claro que me haría un circular. Es más, ahora no sé si os suena algo que son las organizaciones TIL, ¿no? Que básicamente son autogestionadas, etcétera, etcétera. Es decir, claro, llegar a estos niveles de, comillas, autogestión, ostras, pues requiere de una maduridez muy importante y posiblemente haber pasado por todos estos tramos, ¿vale? De estructuras más o menos jerarquizadas. Insisto, no interpretar jerarquía como algo negativo, sino que dónde están las tomas de decisiones, quién puede decidir sobre qué cosas, quién se ocupa de qué cosas, ¿vale? Hablamos de esto. Entonces, te devolvería esto, que estamos en un proceso de cambio. Bueno, ¿qué necesitáis realmente ahora mismo? ¿Necesitáis que haya una concentración de la toma de decisiones? ¿Necesitáis que esta toma de decisiones sea más colegiada? ¿Necesitáis que sea más participada? ¿Qué es lo que necesitáis? Necesitáis que estáis en un momento, me lo estoy inventando, no tengo ni idea. Estáis en un momento en el que lo que estáis haciendo es ampliando servicios. Si estamos ampliando servicios, queremos replicar lo que ya tenemos. Nos está funcionando, es decir, creo que hay que hacerse preguntas, reflexiones previas, antes de determinar cuál es el tipo de organigrama que necesitáis. Y luego hay otra cuestión, que tiene mucho sentido, y permitidme que la retome. ¿Qué me suelo encontrar? Me suelo encontrar que hay organigramas que llevan como 10 años, y son exactamente lo mismo. Los organigramas no tenéis que tomarlos como un corsé. Algo que lo pintamos, lo definimos, lo diseñamos, definimos los puestos, y a partir de aquí esto es inamovible. No, los organigramas tienen que ser entes vivos, que se tienen que ir adaptando y se tienen que ir revisando en función de cuál es el momento de la organización. A lo mejor hoy yo necesito una dirección técnica, me lo estoy inventando, ¿eh? ¿Por qué? Porque estoy trabajando en innovación y necesito que haya alguien con un equipo que esté trabajando en innovación. Pero a lo mejor dentro de dos años ya no necesito trabajar en innovación, por poneros un ejemplo, ¿no? O con otros puestos, necesito un gerente o una gerente o un CEO o una dirección general, pues a lo mejor ahora sí lo necesito. Pero a lo mejor dentro de dos años que mi modelo ha cambiado, porque estoy trabajando en otra lógica, pues a lo mejor ya no necesito ese puesto. Insisto, hablo de puestos, no de personas, ¿vale? Las personas tienen otras características. ¿Te contesté más o menos a la cuestión? ¿Perdón? Sí, hola, perdona, que es que estaba sin sonido. Sí, sí, lo que pasa que yo particularmente veo un poco, pues eso, que hemos seguido con el mismo esquema, más o menos. Aunque se han incorporado nuevos puestos, pero que se han acoplado al sistema básico, digamos. Y seguramente ahora mismo, pues, tendríamos que colocarnos de otra manera. Es un poco lo que, la sensación que me da, ¿no? Pues para poder repartir más las tareas o para poder estar mejor organizados. Es un poco la conclusión que saco de lo que te estoy escuchando. Sí, sí. Y una vez que tengamos eso claro, pues ya veremos qué organigrama nos interesa. Sí, de hecho, antes os decía que, permitirme ir para atrás, antes os decía que dentro de los organigramas, o sea, os estoy enseñando organigramas puros, ¿vale? Circular, vertical, pero luego hay híbridos. Es decir, al final esto, traducido para nosotras, luego vais a ver unos ejemplos, ¿eh? Que tengo. Pero al final es, esto no deja de ser de alguna forma, aunque veáis un director, veis que estos círculos los puedo interpretar como equipos, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, puedo pasar de una organización que tenga muchos puestos a una organización que tenga menos puestos, pero más equipos. ¿Se entiende? Y genero un híbrido. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estoy en contacto, o sea, aunque me guste este modelo, y diga, jo, este es el modelo que tiene que tener mi organización, igual no estoy preparado para tener este modelo puro. Bueno, pues voy a generar un híbrido. Es decir, al final esto lo que nos da son estructuras y a partir de ahí las podemos acompasar y las podemos hacer como, digamos, un pequeño Frankenstein en función de lo que necesitamos. ¿Sí? Pero sí que es cierto que lo que traías es, bueno, pues sí, mi organización cuando crea ahí un puesto nuevo, pues cojo y lo genero y lo pego y ya está. Bueno, sí, es habitual y a veces está bien y otras veces, pues igual lo está también. No lo sé, tendríamos que ver cada caso. ¿Sí? Sigo. Bueno, cosillas como muy chorro, es decir, construye desde arriba. Bueno, construye desde arriba, construye desde si es un vertical, horizontal, y si es un circular, pues construye desde el centro. Es decir, vete al core, ¿no? ¿Dónde están los mayores elementos, no? Para construir, ¿no? Define si hay departamentos, áreas, servicios, ¿vale? Funcionales de tu organización. Define los puestos. Esto es importante. O sea, hay que nomenclar los puestos. A veces me encuentro, y aquí lo veremos sobre todo en las DPTs, me encuentro mucho lo de departamento de psicología, ¿vale? ¿Y cuál es el puesto que hay ahí? A ver, Miguel, pareces tonto. Pues habrá un psicólogo, ¿vale? Y por qué no lo veo en un organigrama, por ejemplo, ¿no? Es decir, recordar que las personas tienen que saber cuál es su puesto y poder visualizarse dentro del organigrama, ¿no? O vemos personal de atención directa. Y ahí metemos a monitores, metemos a cuidadores, metemos a técnicos. Bueno, pues a lo mejor el definir esto también ayuda un poquillo, ¿no? Sí. Define cómo se conectan los puestos, departamentos, áreas y o servicios. Es decir, al final, insisto, cómo está conectada a las cosas, ¿no? Dentro de mi modelo organizativo suele ser importante, ¿no? Define qué equipos o staff tienes en tu organización. Es decir, si tienes un equipo de dirección, ostras, que se vea en el organigrama que hay un equipo de dirección. O si hay un equipo de servicio o hay un equipo de lo que sea, ostras, visualízalo, ¿no? Porque este equipo tendrá una forma de funcionar y tendrá que aportar, ¿no? Y tendrá que hacer cosas y es interesante que todo el mundo se ataca en un equipo y que lo pueda visualizar, ¿no? También me suelo encontrar que, en ocasiones, los equipos no aparecen como tales en la organización, ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión a tener en cuenta a la hora de definir, ¿no? Y añade un enfoque de visión global. Es decir, no te quedes en el detalle. Constrúyelo desde una mirada global, insisto, para poder asegurar que todo el mundo lo entiende y es fácilmente reconocible y nos sentimos identificados con él mismo, ¿no? Y es fundamental que aseguremos que la estructura abarque a todo el personal y que ella puede identificarse dentro de esta organización. Esto nos tiene que servir como una guía para que todos los integrantes de la entidad tengan claras las responsabilidades. Está claro que el organigrama vamos a interpretarlo como ese tablero de juego, ¿vale? Y vamos a tener, pues, los puestos, los servicios, etcétera, etcétera, que van a ser un poco las piezas, ¿no? Y luego, lo que va a hacer cada uno de ellos, cada puesto, o en qué se tiene que ocupar, eso lo vamos a definir luego lo que sería en las DPTs, ¿vale? En las descripciones de puestos de trabajo. Bien, para poder definir o dibujar o pintar, hay una serie de herramientas, hay muchas más, pero bueno, os he traído, de hecho, en la propia presentación tenéis enlaces por si queréis verlas, qué herramientas tengo para poder generar esto, porque, bueno, si es atractivo, visible, accesible, pues, mira, mucho mejor para todos los trabajadores y para toda la organización, ¿no? Pues está Lucichar, que, bueno, es una herramienta de colaboración, ¿vale?, que permite crear tantos diagramas que quieras, pero te está limitado a 60 objetos, es decir, pues, 60 cajones, ¿vale? Esta es en la versión gratuita, luego hay versiones de pago. Otra herramienta que se utiliza, esta es la que utilizo yo particularmente, es Microsoft Visio, es decir, este pertenece al paquete Office, que me imagino que muchos tenéis, o 365, ¿vale?, y está dentro del estándar. Dentro de los habituales, luego hay dos herramientas, que es el Visio y es el Project. El Project tiene que ver para gestión de proyectos, pero, bueno, el Microsoft Visio, pues, funciona mucho, o sea, se utiliza mucho, sobre todo, para temas de modelos organizativos, temas de procesos, flujos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que sepáis que este existe también, ¿no? Pidoco es una herramienta en la nube, ¿vale?, muy sencilla de hacer, muy sencilla de generar, y que, bueno, da buenos resultados. Google Docs, ¿vale?, Google Docs también me permite hacer todo esto, ¿vale? Esto es el que manejáis, con Word también se suele hacer, os da los resultados que da, y luego, pues, bueno, pues, muchos de vosotros, pues, también utilizáis el PowerPoint. Bueno, pues, está bien, no digo que esté mal. Francamente, si le queremos dar un toque un poquito más currado, pues, posiblemente, Visio, Lucichar, serían un poco, incluso, Pidoco, pero, bueno, Visio y Lucichar, por simplemente, serían las dos herramientas que yo apostaría por ellas. Pero, bueno, insisto, con las que tenéis, seguramente con Docs o con PowerPoint, pues, podéis salir del paso, ¿no? Pongo algunos ejemplos, cuatro ejemplos de modelos organizativos, ¿vale? Fijaros que aquí, pues, hay una Asamblea General, una Junta Directiva, Administrativo, Responsable de Calidad, son reales todos, ¿eh? Hay un Departamento de Psicología, el ejemplo que os ponía antes, Departamento, bueno, pues, esto es un organigrama. Os voy a poner ejemplos que no tienen por qué estar bien, son ejemplos, para que seguramente os sentís identificados con alguno de ellos, ¿no? Bueno, pues, a lo mejor, si os diera información de esta organización, no os la puedo dar, os diría que hay muchos puestos que no se sienten reflejados, hay muchos puestos que no están detallados y hay cosas que, bueno, la propia entidad dice, jo, es que no me veo, es que me faltan cosas, no tiene sentido algunas cosas que ponemos aquí, ¿no? Otro modelo sería este, donde hay un psicólogo director que me hace, esto tiene mucho, ¿por qué os pongo este ejemplo? Porque, fijaros, hay un psicólogo director pues posiblemente ser psicólogo es una cosa y ser director es otra, simplemente que han construido un puesto en función de la persona que ocupa el puesto, entonces, como la persona que ocupa el puesto es el director y aparte también es el psicólogo, pues, se han quitado de la manga pues un puesto que se llama psicólogo director. No digo que esté bien, o sea, no digo que esté mal, pero posiblemente no esté muy bien, ¿vale? Han puesto algo que le llaman la oficina, pues, perfecto y maravilloso, coordinador de programas, es decir, bueno, otra forma, ¿vale? Posiblemente podéis estar identificando cosas, ¿no? De hecho, en el propio organigrama incluso se están metiendo aquí a proveedores, ¿no? Prevención de riesgos, quién lo lleva, bueno, pues, creo que podemos ir quitando lecturas de que hay cosas que, con lo que estamos viendo, igual no tienen mucho sentido, ¿no? Para dar estructura formal, ¿no? Este es otro tipo de organigrama, ¿vale? Donde aquí realmente hay una mezcla entre lo vertical y lo horizontal y donde están agrupados, hay un equipo de dirección que aparte tiene otra, bueno, pues otra fórmula para identificar que es un equipo, no es un puesto. Están agrupados por áreas, por servicios. Bueno, luego hay otros servicios que se prestan. Bueno, la fórmula que está planteada aquí es que, digamos, que lo que está aquí arriba da servicio a lo que está aquí abajo. Por lo tanto, hay un área de calidad de vida y desde aquí hay una serie de profesionales que están coordinados porque hay un equipo de calidad de vida que aquí lo pone y desde aquí dan servicio a todo lo que aparece aquí abajo, ¿vale? Es otra fórmula, en este caso, para esta entidad que necesitaba tener algo así que se adecuara un poco a su lógica, ¿no? Y a lo que estaban y a lo que van a estar en los próximos años, ¿no? Este es otro ejemplo de otra organización donde básicamente identifican para qué están y luego todas las líneas de relaciones, ¿vale? De aquí sí que hay un segundo nivel porque luego cada uno de los servicios está desarrollado y es más un organigrama digamos que vertical, ¿vale? Cada uno de ellos pero digamos que este sería, bueno, desde donde tengo todo esto organizado, ¿vale? Y sería, pues, esa circular que hemos visto, ¿no? Si tuviéramos que pensar y vamos a abrir un par de minutitos que voy a compartir, es decir, de lo que tenemos, de lo que hemos visto, en general, vuestros modelos organizativos ¿a qué responden más? ¿Una estructura vertical? ¿Una horizontal? ¿Una circular? ¿Un híbrido de alguna de ellas? ¿Pensáis o tenéis la evidencia de que vuestra estructura está alineada con vuestra misión, visión, con vuestra estrategia? Y luego, el trabajo que vamos a hacer de la tarea que os voy a trasladar y os voy a explicar, pues, eso, que creo que debería mejorar en mi organización. Voy a dejar de compartir porque así os veo y, si os parece, comentamos. Esto es contado así para que tengáis un poco ciertos niveles de información, ¿no? Por abrir en tres minutitos, es decir, de lo que hemos visto en titulares, ¿os sentís identificados en general con que a veces construimos los modelos organizativos en función de las personas y no tanto de lo que necesita la organización en cada momento? Esto que me he lanzado yo así como muy a lo loco es algo que os resuena? Es decir, coño, pues, igual algo de esto hay, ¿no? Os resuena algo de que, si cogiéramos, hicierais el trabajo, que no sé si lo habéis hecho alguna vez, cogerais vuestro modelo organizativo, se lo enseñarais a todos los trabajadores, que imagino que todo el mundo lo verá, lo que tengáis, el que se sientan identificados o que lo entiendan, encontraríais, a lo mejor, que tenemos personas del equipo que dicen, no tengo ni idea y no sé dónde estoy o no sé por dónde ando y a veces tampoco sé con quién me tengo que relacionar para qué cosas, es decir, ¿esto ocurre? ¿Os resuena que tiene algo que ver con cosas que pueden estar ocurriendo en vuestras organizaciones? ¿Sí? ¿Podéis alguno darme un pequeño feedback? Bueno, yo voy a hablar. Habla Mónica, habla tú, habla Mónica. No, fíjate, nosotros yo creo que tenemos como un doble organigrama, el oficial de calidad que sí que tiene una estructura como más clara y sencilla y el extraoficial que es el nuestro, el más personal, el de los servicios, el de los equipos que es el circular, claramente, o sea, porque ese es nuestro organigrama, pero es verdad que por calidad había algunos sistemas que tuvimos que modificar para que se entendiese. Entonces, sí que nos identificamos y que claramente somos el circular, donde ponemos la persona en el centro y luego estamos, pues eso, las personas que están en atención directa están más cerca de la persona y así hasta que llegas al exterior que es como la asamblea de socios y tal. Entonces, claramente es ese, pero es verdad que tenemos que tener uno para calidad que se entienda o que lo entiendan cuando vienemos aquí, imagínate, o sea, o al menos lo diferenciamos un poquito. Y después, si las personas se encuentran, yo creo que que sí se encuentran, pero sí es verdad que no identificamos puestos específicos sino que ponemos profesionales de atención directa. Los que están más cerca de las personas son los profesionales de atención directa y ahí no diferenciamos porque no tenemos la figura de cuidador. o sea, los profesionales de atención directa tienen todos la misma categoría y hasta este momento no tenemos esa figura de cuidado. Sí, por devolverte algo, digo, como os conozco, sí es cierto que vuestro modelo de intervención es muy el modelo circular y por lo tanto es coherente, ¿no? ¿Dónde puede haber incoherencias en lo que estás trayendo? Evidentemente, es decir, calidad te pide un modelo, ¿tu modelo es el qué? Es decir, no hay que trabajar un doble modelo porque hay un señor de auditor de calidad que a lo mejor no tiene claridad en algunos conceptos, es decir, tu modelo es este, ¿no? Entonces, eso por un lado, ser coherentes, ¿no? No hay que tener, esto es para calidad y ahora somos de esta manera, ¿no? Es como, ostras, hay algo que me chirría, ¿no? Y lo segundo es que, sí, habláis de, decía cuidador porque es un puesto muy tradicional, ¿no? Pero llevándolo al modelo que tenéis, pues posiblemente si tenéis la figura de referente, posiblemente podéis tener la figura de un facilitador o algo similar, ¿no? Os digo, estoy trayendo el modelo de PCP, ¿no? Bueno, pues son figuras que tenéis en el modelo, ¿no? Es decir, pues qué bueno podría ser que estuvieran representados, ¿no? Que todos entendieran que es un facilitador en esta organización, ¿no? O un personal del círculo de apoyo, ¿no? Que es otro de los elementos que puede haber en una PCP, ¿no? Desconociendo ahora mismo ya en detalle la evolución que habéis tenido en Bata, ¿no? Pero al final es escoger algo, ver un mapa, ver un mapa y decir, joder, pues todos nos encontramos aquí, ¿no? Al margen de que luego, evidentemente, con las descripciones, pues ya se detalla, ¿no? Es decir, oyes, lo que es un referente en Bata a lo mejor no tiene que ser un referente en plena inclusión en cabeza de güey. O sea, a lo mejor tiene otras particularidades o lo que es un psicólogo en Bata no tiene que ser exactamente lo que es un... Es más, no debería ser lo mismo, ¿no? Son psicólogos, por lo tanto, hay mucha raíz que es la misma, ¿no? Pero luego hay otras cuestiones que no tienen que ver, tiene que ver con el modelo organizativo, cómo nos organizamos, ¿no? Perdón, ¿Quién habla? Sí, Marta, Orozco. Ah, Marta, sí, dime. Yo tengo otra duda que va ligada un poco también a lo que comentaba Mónica. Yo pienso que tenemos un organigrama entre vertical y horizontal, pero, por ejemplo, ahora estamos intentando trabajar todo el tema de lo que es la gobernanza, ¿vale? Sí, sí. Entonces, pienso que si vamos hacia ese modelo, habrá algún día que quizás sí que tengamos que tener un organigrama más circular y no tan vertical. Sí, claro. Y es tener un solo organigrama, realmente el tener dos, uno solo para calidad y el otro, pues, detrás, no creo que sea el adecuado, quizás es tener uno y después en función de cómo vas trabajando ir hacia el otro. Entonces, nosotros, por ejemplo, deberíamos así, es decir, de uno vertical, si realmente llegas a poder trabajar por proyectos, por grupos, por gobernanza, ¿es hacia lo circular, entonces? A ver, en titulares te respondería sí, en titulares te respondería sí, porque al final la autogestión requiere esto, es decir, requiere pasar de autoridad, relaciones jerárquicas a colaborar. Entonces, claro, el modelo cambia absolutamente y todos podemos comprar la idea en general de decir, ¿cómo mola que sea así? Bueno, todo tiene sus pros y sus contras y todo tiene cierta complejidad. Entonces, quiero decir, al final, pasar de un modelo, vamos a decir, más habitual en las organizaciones a un modelo más de colaboración, insisto, un modelo STIL, porque es un modelo TIL, no sé si alguno suena a esto, pero bueno, si no os mando una referencia para que leáis algo. Claro, esto requiere, insisto, una madurez y muy importante en la organización. Entonces, estos tránsitos suelen ser muy, muy largos. Con estrategias que se pueden, que se suelen utilizar, digo estrategias que se suelen utilizar, no digo que sea siempre así, pues escoger una parte de la organización y transitar hacia este modelo y ver cómo va funcionando y a partir de ahí ir ampliando al resto de la organización. Puede ser un servicio concreto, puede ser un área de la organización, puede ser una infraestructura dentro de la organización, pues esto lo hacemos en Alcalá de Henares, pero no lo vamos a hacer en Portugalete porque creemos que Alcalá de Henares está más preparado por lo que sea. Vale, pero sí, sí, y es cambiar y está vinculado a dos elementos fundamentales cuando hablo de madurez. Uno es el funcionamiento de mis equipos que es muy importante, es clave, es decir, cómo son los equipos que tengo que estar en mi organización y segunda y no menos importante, el liderazgo. Cuando hablamos del liderazgo estamos hablando para que esto funcione de una cosa que se llama el liderazgo compartido y el liderazgo compartido primero te lo tienes que creer y luego tienes que dedicarle mucho tiempo a hacer el liderazgo compartido, es decir, no es algo especialmente sencillo. Entonces, tiene complejidad y por eso digo que necesitamos mucho nivel de madurez para hacer este tránsito y para que esto funcione. Insisto, y son cuestiones que llevan mucho tiempo, hablo de años, no hablo de meses, años. Vale, entonces, lo he confundido, el organigrama a circular no necesariamente tiene que ir hacia este liderazgo o sí? No necesariamente, pero si te das cuenta al final son relaciones de colaboración. Al haber relaciones de colaboración piensa que no hay un ejercicio de poder directo. Por lo tanto, nos tenemos que organizar tú y yo, Marta, ¿cómo lo hacemos? Y tú me dirás en un modelo tradicional y Miguel, decide tú qué es quien te toca, ¿verdad? Y en este modelo sería, Marta, ¿cómo nos organizamos? Pues, ¿qué hacemos? ¿Vale? Cambia un poquito la película. Por eso, hablo de ese nivel de madurez, ¿sí? Gracias a ti. Carmen Afat, tenía ahí la mano súper levantadísima. Sí, bueno, a ver, yo en relación a la pregunta que has hecho, no sabría decir ahora mismo, no me decanto, por seguramente algo mixto, que así es lo más políticamente correcto, pero sí que me surge un poco la duda y relacionada con este crecimiento que hemos tenido un poco tiempo en el que probablemente algunos puestos han estado relacionados más con la persona que con el puesto, como decías, me surge la duda en aquellos casos en los que hay una persona que tiene diferentes funciones y a lo mejor en unas funciones está en un nivel de responsabilidad y de jerarquía más alto y en otro más bajo y entonces ahí pues se pueden crear un poco dificultad de sobre qué manda, aquí mando más, aquí mando menos, aquí decido más, aquí decido menos y eso es un poco confuso. A la hora de situarlo, ¿dónde lo sitúas o de qué manera lo sitúas? Eso tiene que, o sea, lo que traes es algo que he visto, lo de una persona tiene diferentes puestos y esos diferentes puestos tienen diferentes responsabilidades o toma decisiones. Un cuento que se cuenta en las entidades o que nos contamos, yo tengo varios puestos en mi organización, por ejemplo, es que dependiendo de dónde esté me pongo una gorra diferente, ¿sí? Esto es un cuento que yo he escuchado y yo traía de vez en cuando. No es del todo cierto, es decir, al final, ¿qué pesa más? El mayor nivel que tenga, ni más ni menos. ¿Me explico? Esto lo que suele generar es algo que, bueno, que se llama esquizofrenia organizativa. Se llama, sé que suena como súper feo, pero se llama así, ¿no? Es uno de los elementos de la esquizofrenia organizativa que se puede tratar, como dice el otro, pero al final, ¿al final qué necesito? Pues necesito tener orden y lógica. Vuelvo a lo mismo, es decir, imagínate, Carmen, tú eres la caña de España, pues, no sé, buscando recursos en la comunidad, ¿vale? ¿Sí? Entonces ahí eres una máquina. Luego también eres buena, imagínate, dirigiendo un servicio, no sé qué, y además eres la leche porque eres una técnico del copón en temas de intervención directa, suponte, y estás en los tres. La pregunta sería, ¿dónde me interesa a mí como organización, como organización, dónde me interesa que Carmen esté más presente? Y a lo mejor tienes que dejar algo. No, es que Carmen no quiere dejar la parte de intervención porque es lo que más le gusta. Esto ocurre, o sea, estoy comentando, replicando conversaciones de cosas que han ocurrido. Sí, totalmente, totalmente. Claro, vuelvo a poner el peso de qué necesita la organización, qué necesita la organización de Carmen y qué necesita Carmen de la organización, que muchas veces no se pregunta esto. Carmen, ¿tú qué necesitas? Es una gran pregunta, ¿eh? Ojo, porque yo te veo aquí, Carmen, pero tú te ves, ¿te apetece? ¿Esto te gusta? ¿Te pone? ¿Qué necesitas? Son conversaciones que muchas veces no tenemos, ¿vale? Esto sería otra cuestión que ya hablaremos. Me he pasado cuatro minutos, así que permitirme que comparta un poco la tarea y os la explique y esta conversación no se cierra aún, ¿de acuerdo? Porque con la tarea lo que haremos el próximo día es abrimos nuevamente conversación, ¿de acuerdo? Si quedaron cosas y hablaremos sobre las tareas, pero bueno, me he comprometido a ser puntual y ya ves que no lo estoy diciendo, pero como me he dicho, a ver, que nos hemos presentado, no hemos aprovechado todo el tiempo, que presentarnos para mí también se aprovechará el tiempo, pero bueno, permitirme que comparta y os lo voy a explicar para ver si lo entendemos y sobre todo también cómo veis la tarea. Si es especialmente complicado o no, espero que no, ¿eh? Vale. ¿Estáis viéndola? ¿Me la confirmáis, por fin? Sí, sí. Vale, esta tarea, insisto, aunque estéis aquí presentes es para que lo podáis llevar a vuestra entidad y que puedan participar más personas, ¿no? ¿Qué es la tarea? Bueno, pues básicamente es, bien, hemos visto como pequeños, pequeños, pequeñas, pequeñas ideas de temas que tienen que ver con los modelos organizativos, ¿no? Entonces, lo que os pido básicamente es una pequeña reflexión compartida internamente, ¿vale? Donde, bien, oye, es en función de lo que hemos visto, de que, de que esté alineado, que tenga esa mirada estratégica y tal, oye, pues mira, ¿por qué identificar esas fortalezas que creéis que tiene vuestro modelo organizativo? ¿Vale? Pues jo, pues creemos que está muy bien representado o creemos que, jo, se identifica muy bien con el momento actual que tiene la organización, ¿sí? Identificar dónde veis debilidades. Jo, pues veo una, me lo estoy inventando, cosas que me sugieran. Jo, pues mira, veo una debilidad es que creo que se generan dificultades entre las personas porque a veces no tienen claro dónde tienen que estar o lo que tienen que hacer o no sé lo qué. O, o, que este organigrama, pues, pone cosas que ya no tienen sentido en nuestra organización, por lo tanto, no vale para nada. O tengo un organigrama para calidad y tengo otro para mí y a veces no sabemos dónde estamos, bueno, lo que sea, ¿vale? Y luego sí, identificar, decir, bueno, voy a identificar qué mejoras haría con lo que estuve viendo, que insisto, es como titulares, ideas, ¿vale? Cuestiones que nos pueden ayudar. Oye, ¿qué cambiaría de mi organigrama en estos momentos? ¿Lo tiraría? ¿Lo haría de nuevo? ¿Cambiaría esto y me ayudaría? ¿Tendría que definir mejores los puestos? Lo que sea. Entonces, esta es una reflexión. Y luego, la segunda tarea sería, vale, en función de lo que hayas reflexionado en tu primera tarea, te voy a intentar que intentes elaborar una propuesta como podéis hacerla con las herramientas que os he identificado, que las que tenéis habitualmente, Word, Excel, o sea, como si lo queréis pintar a manual y luego lo fotocopiáis y me lo enviáis, también me vale, ¿vale? Pero, oyes, ¿cómo sería este organigrama tomando como referencia las mejores que has identificado? Entonces, me gustaría que me enviarais el que tenéis actualmente con lo que podría ser. No hace falta que esté súper bien hecho, súper acabado, pero sobre todo que estén esas claves identificadas. ¿Se entiende la tarea? ¿Cómo suena? ¿Me odiáis? ¿Os parece bien? ¿Perdón? Miguel, perdona, Miguel. Sí, sí, te escucho. A mí la tarea me encanta, pero es que no sé por dónde empezar ahora mismo, si te digo la verdad. Tenemos un organigrama del año de Mari Castaño con la dificultad añadida de que, pues, hemos ido creciendo y hemos acoplado los puestos, porque como has dicho tú, he pegado un pegamento, ahora he puesto esto aquí, pum, y esto aquí. Entonces, como que requeriría un trabajo previo de investigación de puestos antes de decir... No, no, te lo voy a simplificar, los que tengáis dificultades. ¿Qué es lo que quiero con esta tarea? ¿A qué os invito? Es decir, a que tengáis un momento de reflexión. Un momento de reflexión es me falta información o no soy capaz de ver esto. Y esto que no lo es capaz de ver es una debilidad, porque, insisto, el organigrama, que es parte del modelo organizativo, el modelo organizativo se compone no solo del organigrama, están los ingenieros de puestos, los ingenieros de puestos, hay políticas de recursos humanos, es decir, hay como muchas cosas que es lo que me genera mi modelo organizativo. ¿Vale? Está la cultura de la organización, es decir, hay como muchos elementos, pero estamos cogiendo una parte de lo que es el modelo organizativo, que tiene que ver con la estructura. Entonces, tú puedes identificar, jo, pues mira, una debilidad que es de laña de María Castaña y aquí hay cosas que ya no existen. ¿Sí? ¿Una fortaleza? Pues, no sé, lo que sea, pues fíjate, una fortaleza es que todo el mundo cuando firma sus correos electrónicos pone lo que pone en el organigrama. Perfecto. ¿Se entiende? O sea, cosas que veas. Mejoras, imagínate, puedes decir, pues me lo cargaría todo. ¿Vale? O una mejora es, no podemos hacer un organigrama mientras no haya una reflexión ni una estrategia, que sería a lo mejor un cambio con respecto a lo que pasó en el periodo anterior cuando lo hiciste. No lo sé. ¿Se entiende? Sí. Y a lo mejor no puedes pintar el nuevo organigrama, pero puedes tener claro de decir, jo, pues en este organigrama que ya tengo hay cosas que creo que ya no son o que no deberían ser. ¿Sí? ¿Vale? Entonces puede ser pintar uno nuevo o puede ser, digamos que, tachar cosas sobre uno viejo. No estoy hablando de tiremos todo lo que tenemos y regamos. Para nada, ¿eh? Ni de coña. Pero sí que toméis este tiempo con las personas que queráis de la organización, ¿vale? No sé quiénes, pero no solo vosotros, que incorporáis a alguien más para que también tenga su visión, ¿no? Y hacer preguntas como, oye, ¿y esto nos representa? ¿Esto es lo que somos? ¿Esto es lo que queremos ser? ¿Esto está alineado? ¿Esto nos vale para algo? Porque si es un papel que está guardado en un cajón, pues entonces, ¿qué más da lo que hagamos? Quiero decir, si luego ya la estructura informal tiene mucho más peso que la formal, que era un poco lo que os traía al principio de la conversación. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Lo veis? Vale, comparto un minuto, por fin. Lo siento, es que así lo veis, los que manejáis, estáis viendo ahora mismo, pues evidentemente, el grupo. Mirad, aquí en el grupo, que es donde voy a ir colgando todas las sesiones que vayamos haciendo, tenéis al lado de publicaciones tenéis archivos y en archivos he creado la carpeta de la sesión de hoy, 3 de 5 y aquí tenéis la tarea, que la podéis abrir, la podéis descargar, ¿sí? Y simplemente que la tarea me la enviéis directamente a mí, a mi correo electrónico. ¿Vale? ¿Sí? Si tenéis algún problema, si a medida que vais haciendo os atascáis con algo o queréis vomitar, me escribís, oye, es Miguel, o que vemos esto o que lo que sea, ¿sí? ¿Qué? Dime, ¿quién habla? Yo. Ah, hola, Eva. Perdón. No, soy Palmira, su compañera. Palmira, perdón. ¿Fecha para entregar la tarea? Como en el cole. Vale, no. No, mirad, como lo que vamos a hacer, yo sí que es cierto que le voy a echar una visualización previa, evidentemente, pero lo que vamos a hacer el próximo día, por eso te doy el contexto para que si lo hemos visto todos, es que vamos a hacer un pequeño grupo, grupos de trabajo, ¿vale? iniciales para que compartamos un poco el proceso que hemos trabajado y a dónde hemos llegado, ¿vale? Esto no es un corregir un examen, a ver si has hecho bien o has hecho mal, ¿vale? Por lo tanto, disculpadme, por lo tanto, como la siguiente sesión es el 16 de mayo, si como tarde me la pasáis el día 15, genial, porque así yo tengo un poquillo de tiempo para revisarlas, ¿vale? Para ver, para yo también hacerme una composición de lugar de por dónde estáis y cuáles son vuestras miradas. El 16, al arrancar, os generaremos grupitos, ¿vale? Para que compartáis porque creo que puede ser interesante, si no lo veis que es interesante, me lo decís y no lo hacemos, no hay problema, pero compartir y luego que hagamos un pequeño de a dónde hemos llegado y qué cosas hemos visto, ¿no? Para luego introducir el siguiente paso dentro de esto que tiene que ver con los modelos organizativos, que sería el análisis de puestos, ¿vale? Para que vayamos cogiendo un guilo y vayamos, bueno, generando este pequeño itinerario e ir cazando todos los elementos. ¿Os parece? ¿Sí? Pues insisto, 12 minutos, mil millones de perdones. Sabía que hoy podía pasar, pero me comprometo a que a las 10 y media el próximo día acabemos. Cualquier dificultad me escribís y nada, un placer conoceros. Espero que algo hayáis quitado, alguna cosilla que haya compensado la hora y 45 minutos que hemos estado aquí conjuntos. Y nada, os invito a hacer reflexiones, y que sigamos avanzando. ¿Sí? Pues nada. Gracias. Gracias. Un saludo. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias.